bueno hermanos buenos días este pues vamos a comenzar son las 9 5 y pues tenemos la idea de empezar a las 9 así de que vamos a comenzar hermano gerardo le pido de favor que nos viene la oración para comenzar esta clase de esta mañana por favor si oramos hermanos bien hermanos vamos a orar amantísimo señor y padres celestial estamos ante su gran presencia pidiendo perdón señor por nuestras faltas por nuestros pecados pero sobre todo nuestras actitudes yo damos gracias porque hasta aquí usted nos ha ayudado señor porque nos ha bendecido en gran manera padre en el nombre de jesús permita que cada uno de los alumnos que estamos ya listos para recibir esta clase sea usted señor dándoles la sabiduría y el entendimiento señor para poder ver y analizar sobre el estudio señor y que podamos aprender cada día más bendiga a cada uno de los alumnos donde quiera que ellos estén señor en el país que ellos estén algunos están fuera y todos los que estén aquí señor en esta república señor mexicano bendiga a la maestra que va a exponer su clase señor y sea usted con nosotros quitando toda sabiduría humana todo entendimiento humano y que sea usted a través de su palabra gracias le damos en el nombre precioso de su amado jesucristo amén y amén amén muy amable hermano gracias pues hermanos este muy estimados ya estamos a nuestra quinta clase ya nos estamos acercando al final ya el próximo sábado tendremos nuestra última clase así de que según el programa tenemos que ver ahora las cartas generales y bueno realmente es poco tiempo para poder ver las cartas no este realmente es poco tiempo pero vamos a tratar de aprovecharlo miren este supongo que ustedes saben con qué carta vamos a empezar a ver voy a hacer esta pequeña prueba de pregunta a ver hermanos con qué carta creen que vamos a comenzar ahorita a ver quién nos quién nos dice a ver la pista el primer escrito del nuevo testamento cuál fue no hermano no a ver otra respuesta con cuál vamos a comenzar hermanos primer escrito del nuevo testamento a ver aquí los hermanos de zacatecas están muy callados hermanos es la es la epístola de san padro no hermano no todavía no le da pero bueno a les va santiago santiago estaremos comenzando con santiago y que es el considerado pues el primer escrito del nuevo testamento claro está este ubicado clasificado en las cartas generales y vamos a estar viendo hermanos de este momento hasta las 9 40 más o menos que voy a destinar a la a santiago después estaremos viendo primera segunda de pedro que estoy contemplando que como eso de las 9 40 a las 10 25 estaremos viendo la primera la segunda carta de pedro después tenemos que dar un vistazo a la primera segunda y tercera de juan allá por las 10 25 hasta las 10 40 y si vamos a dejar un muy breve tiempo aunque ya muy poco para ver judas de verdad esperemos que esto nos pueda servir miren en el programa teníamos previsto que también viéramos hebreos pero siendo un libro pues pesado no es un libro más pesado y la próxima clase tenemos apocalipsis como nuestro propósito en esta materia es solamente tener como un panorama es una introducción al nuevo testamento no son materias propiamente para ver solamente apocalipsis o solamente hebreos que siendo la materia pues daría pie para el tiempo para verlo un poquito más detenidamente así de que para la próxima clase hermanos este estaremos viendo en la primera hora en la primera hora y media la próxima clase la primera hora hebreos y luego estaremos viendo también apocalipsis al final de esta clase les voy a dar algunas instrucciones porque vamos a tener una modalidad un poco diferente en la dinámica de la próxima clase para tratar hebreos y apocalipsis y bueno hermanos comenzamos pues con santiago empezamos con nuestra carta de santiago así de que les pido que tengan allá abiertas sus biblias como este sistema en línea pues este entendemos que es un sistema casi casi bueno es autodidacta porque ustedes leen estudian sus libros de texto y también tenemos hay unos vídeos de apoyo para que ustedes los vean entonces pensando y considerando que ustedes han visto algunos de los vídeos han leído su material pero sobre todo leer la carta verdad leer el texto bíblico que vamos a ver esta mañana bueno voy a empezar a hacer algunas pequeñas preguntas una pregunta alguien de ustedes hermanos puede decir por qué santiago se considera una carta clasificada como una carta general alguien puede decirlo hermanos por qué se le llama carta general o inclusive se le han llamado cartas católicas adelante quién quiere hablar vamos por orden no creo que todos al mismo tiempo porque si no no nos vamos a entender a ver adelante hermanas nadie 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 se quiere acercar a dar una respuesta por qué católicas por qué generales fíjense este empezamos allí en el versículo 1 vean lo que dice 1 1 quien lo quiere leer hermanos a ver hermano franklin este nuevo traducción muy bien hermana yo santiago esclavo de dios y del señor jesucristo escribo en las 12 tribus de los creyentes judíos que están dispersos en el mundo bien santiago a las 12 tribus que están en la dispersión salud fíjense que hablar de las tribus en la dispersión es más que nada una expresión como unidad unidad como pueblo porque las tribus como tal las tribus de israel como tal después de que fueron al exilio bueno no todas las tribus regresaron de la cautividad el volumen por favor quiere que no no les escucho muy bien y yo pensé que ya no estaba pero no había como subirle porque ahorita que hablo que hablo uno de ellos casi no le escuché estamos estoy escribiendo un pequeño detalle hermanos permítame bueno estamos aquí este decíamos que las cartas de la a las tribus que están en la dispersión este podemos ver que bueno las tribus como tal no regresaron muchas no regresaron de la cautividad no y aún judá cuando se fue a la cautividad a la babilonia se acuerdan que no todos regresaron este hubo muchos que se quedaron allá en babilonia verdad como por ejemplo esther su tío y muchos judíos más que se habían quedado en todo lo que fue pues el imperio después medio persa después de babilonia este pero más que nada está hablando de los que de los del la del del pueblo de dios ahora sí que los creyentes cuando allá en jerusalén en el pentecostés y después que vino una bueno vino una serie de persecución para la iglesia muchos se fueron muchos estuvieron regados por todos lados no de ahí que la la demanda o la o la comisión de ser testigos en judea en jerusalén en judea en samaria y hasta lo último de la tierra bueno creyentes dispersos por todos lados y obviamente eso es la eso eso es lo que son las cartas generales no están destinadas a una iglesia en particular no son personales entonces por allí por eso es que se refiere no a esa a esa situación por eso son generales y bueno hermanos este en esta carta de santiago estamos viendo que pues fafe que hace referencia a hermanos a hermanos que bueno judíos en general pero fíjense tenemos una descripción al menos una idea de quiénes son estos receptores de la carta en el 2 1 dice hermanos míos que vuestra fe en nuestro glorioso señor jesucristo está hablando y dice nuestra fe ahora estos hermanos también son hermanos que esperan la venida de cristo en el 5 7 dice así dice por tanto hermanos tener paciencia hasta la venida de cristo entonces ellos están esperando la venida de cristo en el 1 18 dice lo siguiente dice él de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad entonces son hermanos que son creyentes cuya palabra de dios ha sido la progenitora no entonces este se está hablando pues de estos hermanos creyentes en este caso de santiago este vamos a ver que hay dos referencias interesantes a referirse a ellos como congregación en el 2 2 dice porque si en vuestra congregación la palabra en griego es sinagoga es sinagoga y luego allá en el 5 en el versículo 14 cuando dice si alguno está enfermo entre vosotros ya vean los ancianos de la iglesia allí la palabra en griego es eclesía entonces es interesante notar que aquí estos hermanos pues se les menciona verdad la palabra sinagoga y eclesía entonces si hablamos de que hay sinagoga pues entonces entendemos que hay que son hermanos con un trasfondo judío son creyentes judío cristianos pero también puede ser puede haber creyentes gentiles no aunque interesante porque aquí este cuando habla en cuanto a exhortaciones una de las exhortaciones que habla es que no juren y eso era más típico de los judíos no habla mucho esta carta en relación a mandatos como o sea no hacer pecados que eran muy comunes entre los gentiles entre los paganos no lo menciona aquí pero obviamente podemos pensar que hay esa posibilidad que también haya creyentes gentiles entonces en esta carta de santiago pues es una carta que vemos que tiene un tono muy autoritativo y es una carta sumamente práctica que aspectos prácticos ustedes notaron allí me gustaría que ustedes participaran mencionando que aspectos prácticos menciona santiago así como temas generales de la carta a ver hermanos adelante a ver el grupo de zacatecas hermanos yo veo que están desayunando rico pero a ver me gustaría que si quieren participar que temas prácticos menciona la carta de santiago bueno yo creo que por lo menos cuando habla acerca de la lengua usa la comparación con un barco y un timón pequeño con el juego son temas bastante prácticos y que todos pueden entender pues de una manera clara y sencilla ajá ajá el tema de la lengua es un tema este muy interesante es sobre la el hablar el hablar que otro tema identificada ya la fe la fe ajá ajá es hablar a las personas que no que un comportamiento puede ser cambiado sin fe sí sí es lo que yo creo sí hermano muy bien la fe y este va a hablar varios temas y este porque habla de la fe verdad fin obras y ya ven que ese es el tema respecto a la fe y las obras que menciona santiago pues esta era una de las razones por las cuales allá lutero decía que era una epístola de paja y que ellos veían como problema con romanos pero nada que ver con eso no hay problema como tal pero sí este vamos a ver hay varias cosas interesantes quiero llamar su atención empezando por el capítulo 1 allá en el versículo 2 con sosos verdad dice hermanos míos tener sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas empieza eh hablándonos de un tema de pues de dificultad porque pues hay persecución entonces este está hablando de las pruebas qué qué este tipo de pruebas porque va a hablar allí de estas de pruebas pero luego nos va a remitir allá en el versículo 2 cuando dice bienaventurados el varón que soporta la tentación aquí la palabra tentación y la palabra pruebas viene a ser la misma palabra peirasmos 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 entonces en un en un sentido en la primera está haciendo alusión a las tentaciones externas las pruebas no estamos hablando de una de una fe bajo prueba y luego vemos también las tentaciones pero cómo podemos enfrentar las pruebas porque las pruebas tienen un propósito cuál será el propósito de las pruebas hermanas cómo a ver no no la escuché bien hermana yo creo que la sí franklin yo creo que las pruebas forman nuestro carácter ayudan a sacar los malos que están en nosotros para para que Dios pueda trabajar en nuestro corazón ajá sí es una forma que la cual Dios va a trabajar porque nos va a llevar al punto de que nosotros seamos perfectos y cabales que es lo que dice allá Santiago que lleguemos a ser perfectos y cabales pero aquí en el término de cabal habla de ser completos o sea una madurez cristiana y al punto también se aplicaba cuando se designaba a los animales que iban a ser sacrificados que pues estaban aptos para sacrificio que ya estaban en el tiempo preciso sin defectos sin mancha y listos para ser sacrificados entonces en ese sentido también se aplica de alguna manera entonces dice que la prueba produce paciencia pero la paciencia tiene su obra completa para que seamos perfectos y cabales entonces eso tenemos que tener en mente Santiago apunta a una vida de madurez de crecimiento pero obviamente hablando de las pruebas aquí cómo podemos enfrentar las pruebas hola hermanos de Monterrey bienvenidos buenos días qué bueno que ya están aquí conectados bueno ya estamos todos y en relación a las pruebas qué tal hermanos estamos aquí con la carta de Santiago les invitamos a que abran sus biblias en Santiago bueno hermanos este el tiempo corre y bueno vamos a seguir hay algo muy importante que Santiago nos anima a que nosotros pidamos a Dios qué es lo que tenemos que pedir a Dios que es necesario tener para enfrentar las pruebas de la vida a ver adelante hermanos adelante hermanos de Monterrey sabiduría hermano sabiduría así es sabiduría tenemos que pedir sabiduría sabiduría para vivir sabiduría para enfrentar la prueba no ahora puede ser que dice si alguien no la tiene pues pídala a Dios y él hará dice no dudando verdad no dudando porque el que duda es semejante a la onda del mar entonces él habla de un hombre inconstante también veíamos allá el hombre de doble ánimo y ese hombre de doble ánimo fíjense que también se puede reflejar más delante de lo que él dice cuando nosotros en el capítulo 2 podemos nosotros estar este teniendo fe y decir que profesamos nuestra fe en Dios pero al mismo tiempo no amar no cuidar a las viudas a los huérfanos y no visitarles entonces sería eso como tener un corazón dividido en esta en esta capítulo de Santiago que habla de tener fe de 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 tener sabiduría para enfrentar la prueba hay algo este muy interesante que este no quiero pasar por alto cuando Santiago habla de las tentaciones internas o sea hablando de las pruebas externas que son pues puede ser la persecución y todas esas cosas pero también habla de las de las pasiones internas y esas pasiones internas fíjense cómo él describe toda una genealogía o cómo se describe digamos y la genealogía del pecado verdad él habla de que la concupiscencia una vez que da concebido dice da a luz al pecado y el pecado da a luz la muerte entonces este nadie puede decir que Dios nos tienta podemos decir eso y si Dios nos tienta Dios no tienta a nadie dice cada quien de acuerdo a su es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces podemos él usa una expresión como para hablar de el anzuelo o una o una este trampa que de alguna manera atrapa a la persona o sea nosotros nuestras debilidades nuestras flaquezas pueden ser esa parte en la cual digamos el enemigo verdad usa para este hacernos caer Dios no nos hace caer Dios lo que hace cuando aprueba es que nosotros salgamos eh crecidos fortalecidos y para digamos así como en las escuelas no una prueba es para hacerte pasar al siguiente nivel y eso es lo que está pasando aquí miren vamos a dar un salto al versículo 26 porque en el 26 y 27 eh Santiago va a poner allí los temas que va a tratar en este libro hermanos si alguien de favor quiere leer el versículo 26 y 27 adelante hermano de Monterrey por favor si alguno se cree religioso entre vosotros y no refiere a su lengua sino que engaña en su corazón la religión dental es vana la religión pura y sin mácula delante de Dios el padre es esta visitar los huérfanos que las viudas en sus tribulaciones y guardarte sin manchas del mundo gracias hermano así de que aquí viene eh los temas que va a tratar en esta carta cuando dice si alguno se cree religioso y no refrena su lengua pues se engaña su corazón dice la religión de tal es vana cuando hablamos el tema de la lengua porque Santiago eh me necesario tratar este tema de la lengua allá en el capítulo 3 alguien quiere comentarlo por favor adelante hermano de Monterrey no no porque es muy directo lo que menciona Santiago dice bueno con esa misma lengua que tú hablabas a Dios también condesa o bendices o maldices es directamente va a grado ten cuidado con lo que dices cuidado con lo que hablas cuidado con lo que tu nueva manera de actuar porque hermano porque es bien duro nos tomamos con gente que se dice cristiano pero su actuar dice todo lo contrario y es muy feo delante de Dios sí hermano gracias así es a veces bueno la gente puede maldecir y puede bendecir y dice eso es eso es algo que no debe ser y eso tendría que ver con esa relación del hombre inconstante o del hombre de doble ánimo el hombre divido diríamos así pero fíjense que también una de las cofas que tenemos que tomar en cuenta en el contexto de estas cartas que hemos estado viendo que siempre fue una realidad que para la iglesia de privitiva siempre había falsos maestros siempre había enseñanzas y falsos maestros y aquí una de las cofas que Santiago habla dice no os hagáis maestros muchos de nosotros ahora no es que no quisiera alentar que fueran maestros pero el hecho de que la enseñanza de un maestro pues podía tener poder podía influir en los demás pero si este si este varón o este maestro dice no es capaz de ser congruente en lo que enseña y en lo que vive entonces sí que habrá problemas pero fíjense una de las muestras de esa madurez espiritual de la que está hablando allá en el capítulo 1 de cuál es el propósito de Dios en medio de las pruebas llevarnos a ser perfectos y cabales entonces una de las cofas que se pone en evidencia esa madurez fíjense tiene que ver con el uso de la lengua cuántas cofas verdad cuántos problemas hemos visto que se suscitan en la iglesia en muchos lugares también aún fuera de lo que es el contexto de la iglesia por el uso de la lengua y él habla aquí de un poder de la lengua un órgano tan pequeño pero sin embargo tan poderoso y pone allá unos ejemplos él sobre el fuego sobre un barco como un timón y esas son las relaciones que está haciendo él allá de Santiago y otra de las cofas hermanos cuando habla de sabiduría Santiago él distingue dos tipos de sabiduría cuáles son hermanos porque él hablaba de que nosotros si no teníamos sabiduría bueno la pidiéramos entendemos que esa sabiduría es la que viene de Dios pero Santiago también habla de otro tipo de sabiduría cuáles hermanos una sabiduría que le llama ya como diabólica animal y en cambio dice la sabiduría de lo alto es pura es pacífica y obviamente hablando de esa sabiduría de lo alto también implica el uso de la lengua porque vean ustedes lo que dice allá que en la sabiduría verdad la de lo alto es benigna es amable es buena es llena de misericordia de buenos frutos hola hermano ¿cómo está? hermano de Houston hermano ¿cómo está? Dios lo bendiga hermano Ernesto ¿cómo está? bien hermana gracias a Dios que bueno nos andamos acomodando hermana perdón sí saludos hermanos ya veo que se están acomodando muy bien pues estamos ya entonces completos estábamos esperándoles hermanos y qué bueno que se unen estamos viendo la carta de Santiago bueno solamente dando un breve repaso un vistazo entonces decíamos sabiduría sabiduría de lo alto es la que nos ayuda a enfrentar las pruebas las dificultades y la sabiduría diabólica terrenal como lo llama él es una sabiduría obviamente que es contenciosa es llena de celo perturbación obra perversa así de que pues eso es un punto este importante que menciona ya Santiago cuando él habla en ese versículo 1 versículo 26 cuando habla dice que la religión es pura ¿verdad? visitar a los huérfanos ¿verdad? a las viudas en sus tribulaciones ¿qué hay de eso hermanos? ¿de qué nos habla él? ahí pone un ejemplo de cómo tratar a las personas en situaciones de carencia de dificultad ¿qué nos dice Santiago respecto a eso hermanos? a ver ¿quién quiere hablar sobre el tema que trata Santiago de cómo tratar bueno a las viudas a los huérfanos a los pobres también ¿qué cosa habría estado pasando en esas en esas iglesias primitivas? a ver hermano Gerardo lo veo muy pensativo quisiera compartirnos ¿por qué? ¿cómo es que recomienda Santiago que debemos de tratar a las personas? ¿cómo es que recomienda? hace mucho énfasis acerca de de la lengua siendo uno de los instrumentos o de los órganos más pequeños del cuerpo resulta difícil para el resto del cuerpo dominarlo porque por ella o bien se bendice o bien se maldice ok entonces pudiéramos decir que para empezar un principio allí que podemos ver deducido para tratar a las personas para tratar a los a las personas a las viudas a los huérfanos a los pobres primero no sería hablando palabras de maldición sino de bendición ¿no? y claro también a los aún a los ricos pero Santiago tiene un tema especial para hablar respecto a los ricos que vamos a ver un poquito más adelante pero él habla obviamente de de amar de cumplir la ley real y la ley real es amar a tu prójimo como a ti mismo entonces ese es el punto también de partida para Santiago hablar del amor y no hacer distinción entre las personas ¿no? sean ricos pobres porque en el caso de Santiago él habla de la parcialidad porque él pone allá un ejemplo ¿no? de alguien que entra en una congregación y pues lo tratan bien ¿verdad? tú siéntate en este buen lugar y al pobre le dice pues tú allá siéntate en el estrado de mis pies y dice pero ten cuidado dice si tú tratas también a los ricos pero resulta que los ricos son los que te llevan a los tribunales entonces ten cuidado ¿no? ten cuidado más bien habla de que tenemos que ser imparciales tratar a todos por igual y esto es lo que Santiago está hablando en relación al trato de los hermanos y hermanos por el tiempo que se nos está agotando para ver esta carta yo quisiera que mencionáramos yo quisiera que los hermanos de Houston que ya los vemos que ya están más conectados que ya están ahí en su cámara este nos hablaran algo hermanos respecto a la fe y a las obras ¿de qué nos habla Santiago en relación a este tema de la fe y las obras? adelante hermanos de Houston a ver hermanos hermanos a ver hermanos ¿quién está hablando? allá hermanos de Monterrey adelante hermano que está levantando la mano hermano Dios la bendiga sí hermano nos gusta mucho hablar de Santiago porque él va directamente a la parte práctica es directamente y si no es Santiago Mateo Márquez de Lucas habla precisamente lo mismo de que todo árbol tiene que dar el fruto para el cual fue hecho por ejemplo si eres manzana tú hicisteas manzanas si eres cristiano en todo lo que tú hagas va ligada las obras a la fe yo tengo una fe en Dios bien bonita hermosa ¿qué quiere decir? tengo que reflejar esa fe que Dios me ha dado con la gente con la iglesia con el pueblo de Dios va a pegar la fe con las obras porque hay gente que tiene mucha fe pero no 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 desarrolla lo que Dios quiere yo te he dado fe bueno tienes que anotar a la gente que te está viendo que te está siguiendo de que realmente mi fe ha llevado contigo ¿qué quiere decirlo? que se tiene que reflejar todo lo que hemos creído en Dios a través de la fe a través de las obras y las obras para nada salvan esto es una consecuencia de lo que uno cree en el Señor Jesucristo yo lo muestro así es hermana adelante adelante hermana que está levantando la mano hermana lo que vemos aquí en Santiago nos habla de demostrar nuestra fe por medio de nuestra acción por medio de las obras entendemos que la salvación la tenemos por su Cristo sin ninguna obra nuestra pero lo que nos está instando Santiago es que una vez que estamos demostrando nuestra fe se debe de repitar en nuestra conducta en nuestra conducta por ejemplo tomando como una partida cuando recibimos a Jesucristo voy salvo por la fe de Jesucristo y la obra que yo voy a mostrar es un cambio de vida yo debo que he recibido a Jesucristo que me he comprometido con él porque ya estoy viviendo de una manera diferente entonces con eso en vez de Santiago hace referencia a Abraham donde aquí vemos en el capítulo 2 del verso 20 20 y adelante donde dice que Abraham no se quitaba por su fe pero lo demostró como un hecho cuando entregó a su hijo Isaac cuando lo ofreció o sea una forma práctica de demostrar que realmente creía en Dios era a su hijo cuando se lo pidió ya sabemos que no puede necesitar no llegar a más entonces la parte fina que es nuestra fe debe ser práctica y no se diferencian entonces a que nos reta a que constantemente estemos buscando con obras que nuestra fe es una fe viva de otra manera si no hay obras nuestra fe está muerta ¿por qué lo dice? porque lo dice aquí en el verso 14 al 18 muchos ejemplos si tú ves algún hermano alguna hermana en necesidad no tiene muchos chichiramos que le digas pues Dios te bendiga en paz si tú tienes con qué darle muéstrale con tus hechos que tu fe en el Señor es grande que estás obedeciendo al Señor y luego nos dice algo así que a mí me pareció muy fuerte cuando lo leí por primera vez si tú piensas que el fin es fe nada más recuerda que los demonios también creen y tiemblan o sea punto importante tu fe debe ser manifestada corporal afirmada en medio de tus obras nos dice el Señor que nos salvamos para que estemos juntos mostrando con nuestras obras que llamamos hermana muchas gracias así es la fe habla Santiago de una fe viva una fe que se traduce en una expresión de confianza en Dios fíjense no es una fe de creencia solamente intelectual porque esa sería una fe digamos que aún los demonios mismos tienen ellos creen que hay Dios y hasta tiemblan pero no está desafiando que tengamos esa fe sino aquella fe que confía en Dios y pone dos ejemplos allá ¿verdad? Abraham un hombre de fe que fue que creyó a Dios en su promesa dice y le fue contado por justicia lo mismo habla de la ramera fíjense otro un contraste una mujer gentil pero sin embargo también depositó la fe creyendo en lo que Dios haría por medio del pueblo allí ajérico entonces realmente la fe habla de una vitalidad y esa parte de cómo expresamos la fe también tiene una connotación del también cómo nos relacionamos nosotros por eso por eso Santiago habla de una fe práctica una fe viva una habla de una cuestión práctica que es lo que vamos a ver cuando dice que nosotros nos manchemos seamos guardados dice guardarnos sin mancha en el mundo y habla de varias manchas de las cuales podemos nosotros este cuidarnos hermanos de Houston que ya están este allí algo más que quieran agregar al tema de la fe las obras para apafar a la cuestión de las manchas adelante hermano bueno casi no la estoy escuchando no sé si se puedan acercar al micrófono o algo porque no se les escucha al menos yo no les estoy escuchando no 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 A ver, hermano, ¿por qué no se le escucha? A ver, hermano, siéntase, si se puede sentar, para ver, no, allí es donde estaba, hermano, Ernesto, ¿dónde estaba? Ándele, allí. A ver, el micrófono de él, a ver, espérenme, ¿usted creo que está silencioso? ¿Ahí me escucha? Sí. Ajá. Ahí. Ándele. Bueno, básicamente, hermana, lo importante de esto es que Santiago hace un énfasis en que la fe genuina, sin obras, es muerta. Y esa fe no es correcta. Por ejemplo, dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Lo que es Santiago nos separa, fíjense, hermano, nos separa lo que es la salvación o el creer de las obras. Yo sabía que muchos de los tiempos bíblicos, y hoy inclusive, iban a lazar o iban a unir lo que viene siendo la salvación más obras o el creer más obras. Y eso se me hace bien interesante, porque ahí Santiago se para, dice, o sea, tú puedes tener buenas obras, pero no, no, eso no es bueno. La fe genuina genera obras. Ajá. Y eso a mí es lo que se me hace importante y fácil de entender esto, hermana. ¿Sí me escucharon? Sí, sí, hermana. Sí. Sí me escuché. Muy bien, hermano, muy bien. Hermanos, efectivamente la fe genuina va a producir las obras, ¿no? Y es lo que él habla allí, Santiago, sobre una fe que se traduce en obras. Y yo creo que podríamos también inclusive relacionarnos, ¿no? Con ese tema de las pruebas y todo eso. El cómo enfrentamos nosotros las dificultades, las pruebas, habla de tener sabiduría, pero tener fe, porque por eso habla de que si pedimos a Dios sabiduría, tenemos que hacerlo con una plena convicción, por una fe genuina. O sea, no mudando. Y eso va a traducirse en el poder que Dios nos va a dar para enfrentar las situaciones. Bueno, hermanos, solamente para mencionar ya lo último, porque tenemos que pasar a otras cartas para dar un vistazo. Cuando habla de guardarnos sin mancha, fíjense cómo habla, ¿verdad? Hablando de la mancha del deseo. Allá en el video que les he grabado para sus clases, hablamos de ciertas manchas, porque habla de guardarnos sin mancha. Entonces, ¿verdad? Vemos en el capítulo 4, cuando dice, ¿de dónde vienen las guerras, las pasiones, codiciáis, no tenéis? ¿Por qué? Dice, porque no pedís, ¿verdad? O almas adúlteras, habla allí, ¿verdad? Y habla de resistir al diablo, acercarnos a Dios, y dice a vosotros los de doble ánimo. Fíjense, eso es de doble ánimo. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Amigos del mundo, y a la vez querer ser amigo de Dios. Pero eso no es posible. Entonces, habla de esa división, y por lo tal, él habla, ¿verdad? De que, ¿de dónde vienen las guerras? Pues de las pasiones. Dice allí, de nuestras pasiones, allí en el versículo 1. O sea, de los deseos. Entonces, hay que guardarnos de la mancha del deseo. Vamos a otra mancha, en el versículo 11. No murmuréis, hermanos, unos con otros, el que murmura, el que juzga a su hermano, murmura de la ley. Y dice, y uno solo es el dador de la ley. Entonces, criticar a los hermanos, estar murmurando de los hermanos, pues es otra de las cosas que es contraria a lo que refleja nuestra buena obra o nuestra fe. Otra de las manchas, la mancha de la soberbia. Allí en el versículo 13, y en el 16, habla allí, pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Y toda jactancia es mala. Y aquí hablaba de aquellos mercaderes que decían, pues vamos a ir a tal ciudad, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero sin tomar en cuenta a Dios en los planes, ¿no? No es que Dios no quiera que hagamos planes, pero debemos de tomarlos en cuenta. Allí habla de la mancha de la soberbia. Y luego, en el capítulo 5, él va a tratar de la mancha de la injusticia, ¿verdad? De la injusticia, aquellos que no dan el jornal a sus empleados, a los obreros, y dicen ellos, pues ten cuidado, porque ellos pueden clamar a Dios, y Dios va a hacer justicia. Entonces, está allí tratando esto. Bueno, como finalizar, hay algo que menciona Santiago, otro de los temas que menciona Santiago, el tema de la oración. ¿Qué nos quieren decir, hermanos, respecto al tema de la oración? Cuando él habla allí, ¿verdad? En el versículo 13, está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Está alegre, cante alabanzas. Está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él, ungiéndole con aceite, y en el nombre del Señor. Y la oración de fe, dice, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué relación, quién quiere hablar sobre este asunto de la fe? Porque, de hecho, hasta nos pone un ejemplo de Elías, un hombre de oración. ¿Quién quiere hablar, hermanos, un breve momento, sobre el tema de la oración que trata aquí Santiago? Adelante, está abierto. ¿Quién quiere levantar la mano, hermano Gerardo? No quiero pirar. Le voy a dar el tiempo a otro hermano. Ah, bueno, miren, hermano, muy generoso, dispuesto a darles la palabra. A ver, hermanos. A ver, hermana, adelante de Monterrey. Sí, casi no te ves. Sí, casi no te ves. Sí, pero yo no lo escuché. Sí, hermana. ¿Me escuché, hermana? Sí. Oye, en la parte de la oración, hermana, me encanta que Santiago, me encanta que aquí Santiago habla sobre la paciencia. En el verso 10, habla de comunitario con la presión y de paciencia. Cuando estemos pasando pruebas, concreta con las intencionales. Sí, pero el punto final es que estemos orando. Parte de la, de las, yo le llamo la sabia, la Biblia es un par de un ajo, ¿verdad? Porque la tabla es donde no se oraba. Parte de la sabia que debemos de tener también es una vida de oración. Por medio de esta vida de oración, Dios nos da el poder y la gracia de orar para un enfermo. Él hace la obra. Él quiere que nosotros estemos atentos de nosotros a los otros. Dice, ¿no es enfermo? ¿No es verdad? Conjuntan a los ancianos, oren, pongiéndole el corazón en el nombre del Señor. Y la oración, no el aceite, se armará el enfermo y el Señor lo levantará. Y esto es muy importante porque a veces confundimos en la esencia de las cosas, con las cosas, con las formas o con las cosas que utilizamos. Hay grupos evangélicos que piensan que el aceite es el que va a sanar al enfermo. No, es la oración. La oración es la oración que guía a nuestro Dios. Y lo más importante, algo que es importante, es que tenemos enfermos, estamos confiando en que van a ir al médico, el médico les va a dar lo mejor de sus conocimientos. Entonces, esperamos que ese cuerpo responda bien, pero sabemos que el sanador es Dios. Y más aún, la parte del verso 15, si hubiera cometido pecados, yo creo que eso es lo más importante. Le serán perdonados. Entonces, nos sucede con mucha frecuencia aquí en la iglesia, porque estamos en un grupo de oración, en donde se dice, hermano, solo es por mi familia, tal, o por tal vecino, etc. E inmediatamente nos dice, esta persona, lo primero que hacemos es orar por su salud, pero primero que conozca de Cristo. Y como que hay una salidad espiritual que es todavía, diríamos, más importante, ¿no? Más importante. Y ya todos los demás Dios se va a encargar. Estamos orando por vida y salud, pero ante todo por la voluntad de Dios. Entonces, si Dios le quiere dar la vida y le quiere dar la salud, si Dios le quiere dar la vida sin la salud, o no le quiere dar ni la vida ni la salud porque ya su tiempo ya terminó, el Señor es sabio. ¿Verdad? Para que la voluntad de Dios, ¿verdad? Confiérame que se cumpla la voluntad del Señor, que esté en paz con Dios y todo lo demás tendrá añadido. Sí, hermana. Solamente comentar que... Gracias. 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 Yo creo que este tema es importante porque vaya, una de las cosas que podemos ver en la aplicación es que en este mundo, en estas circunstancias, en estos tiempos que nos toca vivir, ¿cuánta gente, verdad, hay enferma? Y obviamente aquí Santiago no está hablando de decretos, ni declaraciones, ni nada de eso, sino una oración de fe que descansa en la soberanía de Dios. Porque a mí me llama la atención, dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Bueno, estaba recordando una ilustración que nos dio un hermano una vez que estaba platicando sobre este pasaje que decía que habían orado mucho por su mamá, habían orado mucho, bueno, por un familiar, no recuerdo exactamente si era la mamá o era otra familia, pero estaban orando y resulta que pues se murió, ¿verdad? Entonces, dicen, bueno, todos estaban diciendo, bueno, ¿cómo es que Dios no nos contestó la oración? ¿Por qué no nos contestó? Estaban en una situación de crisis pensando todas estas cosas. Pero dice, a ver, la palabra dice que el Señor lo levantará, y en eso dice que se quedan pensando y estaban viendo hacia la cama de donde estaba el enfermo, y dicen, es verdad, el Señor lo levantó, ya no está aquí, ¿no? El Señor lo había levantado, claro, se lo había llevado al cielo, ¿verdad? Pero lo levantó de allí donde estaba. Pero el Señor sí puede levantarnos de enfermedades, pero en su soberanía puede decidir darnos la salud o llevarnos al cielo. Porque en un momento dado, Dios es soberano. Y, bueno, Santiago está hablando de esos temas, ¿no? Él habla también cuando habla del confesarnos nuestras faltas unos a otros. Yo creo que eso es algo, dice aquí, para que seáis sanados. También habla ya no solamente de una sanidad espiritual o física, sino aún emocional. O sea, está hablando de una situación integral. Y es importante, ¿no? De qué tan importante es lo que está hablando Santiago. De qué importa que, como la comunidad debe de estar sana en todo sentido. Pero, fíjense, hablando aún de nosotros mismos, porque cuando él habla, y me remito para terminar esta sección, hermanos, cuando él habla, ¿verdad? De que nosotros, hallándonos en diversas pruebas, dice, la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales. En todo caso, maduros, es lo que apuntaba ya, decíamos, maduros. Entonces, Santiago habla de una carta, es una carta práctica, pero su finalidad es que seamos cabales, maduros. Pero también pudiéramos decir, por el énfasis que le da en el capítulo 5 al final, también sanos, sanos emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Claro, no quiere decir que no vayamos a tener alguna enfermedad física, pero en el sentido de que emocional y espiritual, como que eso sí es de una importancia. Porque también eso nos ayudaría, ¿verdad? A no tener esos celos, esas contentas, esas críticas, esas manchas como la injusticia, pues solamente un corazón sano es el que puede vivir y expresarse fuera de todas estas situaciones. Hermanos, estamos terminando, ya se nos fue una hora en comentar sobre Santiago, y yo creo que faltaría mucho más por ver. Como tenemos otras cartas, vamos a destinar el tiempo que resta para ver un vistazo a primera, segunda de Pedro, y yo quisiera que alcanzáramos a ver un poco a Juan. Porque les tengo que dar unas tareas al final. Los que no se habían conectado desde un principio de la clase, les había comentado. Pasamos a primera de Pedro. Nos vamos a primera de Pedro. Primera de Pedro, hermanos. Y vamos a empezar allá. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, ¿sí? De la diáspora. Y ahí nos va a indicar en dónde están. En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Allá está hablando a estos hermanos que están en estos lugares. Dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz. Entonces, fíjense, está hablando de uno de los atributos de Dios, la presencia de Dios. Bueno, pero algo interesante, para obedecer. ¿Cuál es el fin de esta carta? Dice, para obedecer. ¿No? Es lo que quiere él que hagamos. Y son a los elegidos. Jesús, a los que está escribiendo. Dice, en santificación. Entonces, aquí, este Pedro va a hablar sobre el tema de la santidad. Y nos habla, ¿verdad? Que nos hace renacer. Versículo 3. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Me quiero detener aquí un poquito, hermanos. ¿Por qué el papel de la esperanza? La esperanza en un mundo sin esperanza. ¿Por qué tendrían que renovar la esperanza los lectores de Pedro? A ver, me gustaría que alguien pudiera compartir. ¿Cuál es la condición que están viviendo los lectores de Pedro? Ajá. A ver, hermano, ¿de Zacatecas? A ver, ¿quién quiere hablar? Levanta la mano para poder identificar. Adelante, hermano, de Zacatecas, hermana. A los hermanos están pasando por momentos muy críticos de persecución, de crisis, de pruebas. Y es lo que está haciendo Pedro. Los quiere animar a que pongan su fe en práctica y puedan superar todas las pruebas que puedan tener. Esa es la mejor forma de demostrar su fe, superando cada una de las situaciones con las que está pasando. Ajá. Sí, exactamente, ¿de qué situaciones nos está hablando, hermana? De persecución. Persecución, así es. Están viviendo persecución y aquí él habla, ¿no? De que los hermanos tengan esperanza. Esperanza, y yo, ¿ustedes creen que no es necesario ahora? Ahora hay mucha gente también sin esperanza. Hay mucha gente que, pues, digamos, tantas cofas han fracasado en nuestra sociedad, ¿no? Las instituciones, los gobiernos, las economías. Hay tantas, hay tantas situaciones que a mucha gente le mata la esperanza. Pero, este, Pedro habla aún en una situación de que la gente, de que Dios nos hizo para que tengamos esperanza. Pero no esperanza en un sistema, no esperanza en un hombre, sino una esperanza viva en Jesucristo. Y dice aquí, en Jesucristo resucitado. Sí, en Jesucristo resucitado. Y dice aquí que él nos, nosotros habla de que fuimos rescatados, fuimos lavados, y habla de que el creyente, ¿verdad? El creyente tiene que vivir, este, de una manera santa. ¿De qué otros aspectos nos está hablando, este, Pedro? Porque cuando habla de la esperanza, fíjense que hay algo interesante que él menciona allá. O sea, si ustedes toman, este, cuidado. Bueno, lo que es segunda de Pedro, primera y segunda de Pedro, pero en la segunda de Pedro, él habla del día de juicio, el día del juicio, el día de la eternidad, el día de Dios, el día del Señor. Está hablando todo esto apuntando al día, al día del Señor. Entonces, sí, también, imagínense en un mundo de persecución, en un mundo de situaciones difíciles. En la primera de Pedro vemos que las circunstancias de sufrimiento de la iglesia vienen desde afuera. Desde afuera, porque los murmuraban como malhechores. Entonces, digamos que los acusaban a ellos. Pero en la segunda carta de Pedro vemos que la, digamos que la situación de sufrimiento ya no viene de afuera, sino que viene de adentro mismo de la iglesia. Cuando están enfrentándose con personas, falsos maestros, engañadores. Entonces, la situación viene desde adentro. Hay situaciones de sufrimiento para la iglesia perseguida, pero tienen que tener esperanza. Y fíjense que una de las cosas a las que llama la esperanza en la segunda de Pedro es precisamente la esperanza de la venida de Cristo. Como un hecho, este, como un hecho contundente, como un hecho real. Pero en este grupo de gente que es sin esperanza, que él dice para que tengamos esperanza, fíjense que también hay otra cosa interesante que nos habla allí. Porque nosotros tenemos que tener una identidad, porque él habla a los expatriados. ¿Expatriados qué idea da? Hermanos, expatriados es gente que no tiene patria, ¿no? Gente que está peregrina, o sea, le está pensando que nosotros somos peregrinos. ¿Y cuál es la identidad de estos peregrinos? ¿Cuál es lo que nos habla ya Pedro, allá en el capítulo 2, versículo 9? ¿Cuál es nuestra identidad, aún siendo los otros expatriados? ¿Sí? En la dispersión, porque somos dispersos. ¿Cuál es la identidad? ¿Qué nos dice allá el 2-9, hermanas? Somos linaje escogido, nación santa. Ajá. Somos un pueblo atribuido, ok. Sí, hermano de Monterrey, que quiere hablar. Sí, hermano, gracias. Aquí dice efectivamente el linaje escogido, nación santa. ¿Qué más, hermano? Bueno, ahora regalé a mi esposa. Sí. La parte central de todo, el primer aspecto de Pedro, para mí, es versículo 1, versículo 25. Ajá. La palabra de Dios permanece para siempre. Es la parte central que maneja el apóstol Pedro, para toda la gente que estaba llegando sus palabras. Realmente él sabía que estaba en un mundo corrupto, un mundo engañador, un mundo que fácilmente se lo estaba llevando hacia afuera de la iglesia. Ustedes tienen que dar palabras de aliento a toda la gente, y vaya que habla con mucha hermosura. Bueno, porque, hermano, ¿quién de nosotros no ha estado afuera en otro país, donde otra cultura, otra manera de pensar, otra manera diferente, y es cuando uno se ha sentido a veces solo? ¿Y qué te dice Dios? No te olvides. Tú eres mi hijo, y te voy a reportar para que no te olvide. 2, 9. Más nosotros, soy linaje escogido, real santosio, nación santa, pueblo de Dios, por Dios. Ya te di todo. Ahora, ¿para qué te lo di? Para que anuncies, no te quedes callado. Porque la gente no conoce lo que yo quiero dar a conocer a través de ti. Que sea, pues, que sea, Pedro, a toda tu gente, animándolo, porque sabe que la cosa estaba dura en este periodo. Igual te venta ahora, te venta duro. Con los leyes, los venos, con todo el mundo, la gente se ha conocido bien, bien feo. Y Dios te dice, tú mantente bien. Proclama la palabra de Dios. No te canses. Proclama, proclama, proclama. Proclama. Esa es la parte, hermano, que quería decir. Gracias, hermano. Aunque yo escuché ya, yo muy entrecortado al final, pero, hermanos, efectivamente, dice, como decía el hermano, para que anuncies. Aquí vemos una aplicación misionológica del pasaje, en el sentido de que nos está alentando. Nosotros somos expatriados, fíjense. Expatriados, pero también tendría una razón de ser expatriados. El hecho de llevar el Evangelio a todos lados. Y yo creo que, de alguna manera, debemos también, de esta forma, también entender ahora lo que pasa en la actualidad con estos fenómenos migratorios, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que Dios ha hecho también mover a su pueblo e irse a otros lugares, pero también tiene como un sentido de ese control y esa soberanía de Dios. Dice eso. Y luego, fíjense, en el versículo 11 del 2, dice, Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos de la carne. Fíjense, como expatriados, pues tener que proclamar el Evangelio. Pero también habla que, como expatriados, tenemos que brillar en donde estemos, ¿no? A donde Dios nos lleve, no debemos de, digamos, que contaminarnos. Porque dice, abstenernos de los deseos carnales. Pero habla en un sentido de esta situación de mantenernos puros. Porque Él ha hablado, allá en el 1.15, dice, así como el que nos llamó es santo, ser nosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, Pedro va a hacer un llamado muy fuerte en cuanto a la santidad. En cuanto a la santidad. Eso es algo muy importante. Y fíjense qué importante en un mundo de expatriados, ¿no? Que al estar en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, pues una de las cofas a los que se enfrentan es precisamente al poder estar, digamos, contaminados o influenciados por los demás. Aunque aquí tenemos que ver que estos hermanos, aparte de que están expatriados y que tienen esa comisión o esa encomienda de proclamar o anunciar las virtudes de aquel que los llamó, Sí habla también, ¿verdad?, de cómo estos creyentes están pasando por fuego de prueba. Él habla ya en el capítulo 4, versículo 12, dice, No os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si cofa alguna nos estuviera aconteciendo. Gozaos, dice, cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice, Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Ya vimos esa parte de las bienaventuradas, ¿verdad? Que Jesús dijo, las bienaventuradas, cuando sois, cuando por mi causa os persigan, os maltraten y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, esa es una situación de estos extranjeros y peregrinos, pero estos extranjeros y peregrinos, hermanos, tienen identidad de ser pueblo de Dios y aún en medio de la persecución y en medio de la prueba, en medio del fuego, ellos tienen, ¿verdad? El, 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 digamos, tienen esperanza y también tienen que proclamar el mensaje. ¿Qué otro aspecto importante, este, nos habla primera de Pedro y segunda de Pedro? Que estamos abordando un poquito de esta carta. A ver, hermanos, quisiera escucharles o ustedes compartieran alguno de los temas que les llamó la atención cuando leyeran estas cartas. ¿Sí, hermana? Sí, hermana. En la primera carta de Pedro me llamó mucho la atención las... ¿En qué pasaje? ¿En qué parte? Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro. Y primera carta de Pedro, capítulo 1. Ajá. Adelante. ¿En qué versículo? En el versículo 1, en el 1, en el 7, en el 19, voy a hablar de las 7 cosas preciosas que va a hablar de Pedro. Sí. En el capítulo 2, versos 4 y 6, y en el capítulo 2, versos 7. Ajá. Creo que no va a faltar. Vamos a ver. En el ámbro, en el 1, la 1, 7, que habla de nuestra fe, esa manera nueva, y que es más preciosa que el oro. ¿Verdad? Ajá. En el 1, en el 1, 19, los hablas de la preciosa sangre de Cristo. 1, 19, perdón. De la preciosa sangre de Cristo. Ajá. Y en el 1, creo que marqué. Marqué. 2, 4. Ajá. Y 2, 4, gracias. Donde nos dice que, acercándonos a Jesucristo, acercándonos a Él, que es la misma, desechada ciertamente como los hombres, más para Dios, escogida y preciosa. Preciosa. Ajá. En la número 6, nos habla igual de la piedra del ángulo, que es Jesucristo, que es preciosa. Ajá. En el número 2, 7, lo traigo. Y luego me voy a, en el capítulo 3, 3, 3, 4, 3, 4, habla aquí de la, aunque no me hiciera como preciosa, nos habla de nuestro, patadillo interno, de un corazón. bueno, me voy a la segunda de Pedro, capítulo 1 a 1. Ajá. Nos habla de una fe igualmente preciosa. Ajá. En el 2, 1. Sí. En el 1, 2, 4. Ajá. Nos habla de preciosas y grandísimas. Promesas. Para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza. Ese es un texto que a mí me, me llena, me llena mucho. Ajá. Quiero compartir, de las cosas preciosas, que nos habla Pedro. Sí. Jesús. Gracias, hermana. Muy interesante lo que la hermana nos compartió, cómo nos guió en este recorrido del término precioso. Dios, Jesús es precioso. Lo que ha hecho por nosotros es precioso. Y Él nos da hermosas y preciosas promesas. Y yo creo que Él ha de querer de nuestras vidas, vidas preciosas también. Vidas preciosas. Hermanos, y fíjense que esa parte es interesantísima, lo que la hermana nos comparte, sobre lo precioso, lo escogido, lo valioso. Porque eso habla de qué tanto, o sea, cómo nosotros debemos de valorar nuestra fe, lo que Dios nos ha dado. Y también pensar en un mundo sin esperanza. Porque Él dice, Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Y en ese sentido, en tener una esperanza, hermanos, es algo tan importante en un mundo sin esperanza. Y yo creo que nuestros mundos no es nada diferente. Yo diría que el de ellos fue peor. Imagínense tener Nerón a domiciano, esos emperadores, esos imperios de sangre. ¿Qué circunstancia pudieron haber llevado a la vida de los creyentes? Quizás saber todo trágico, quizás saber todo difícil. No precioso, por supuesto. Todo lo que les rodeaba no era precioso. Pero Dios hace que la vida sea preciosa. Dios hace que la vida tenga un gran sentido para vivir. Y yo creo que aquí una de las cosas que precisamente Pedro alienta, ¿no? Que los hermanos proclamen el Evangelio, proclamen la palabra, porque tienen que vivir de acuerdo a eso, a esa vida preciosa que Él nos ha dado. Muy bien, hermanos. ¿Alguien más quisiera compartir? Todavía estoy dejando en libertad que ustedes compartan lo que ya han estado estudiando. Para primera o segunda de Pedro. Miren, a mí me llama la atención cuando hablan de la segunda de Pedro, que nos presenta una escalera, fíjense, nos presenta una escalera muy interesante, Pedro, cuando habla de esas promesas. Pero las promesas, fíjense, las promesas que son preciosas, que nos ha dado Dios, porque Él es precioso también. Así lo dice, ¿verdad? Él es precioso. Él dice que nosotros, versículo 5, por esto, o sea, a esto no nos debe de llevar a una vida indiferente, sino una vida activa realmente. Dice poner toda diligencia. Por eso dice añadir. ¿Qué tenemos que añadir? Empieza. La fe, fíjense, es el comienzo. La fe es el comienzo. Pero a esa fe, ¿qué le tenemos que añadir? Dice virtud, y luego va subiendo. conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, y amor. Vean cómo esa escalera, ¿verdad? Se está dando, precisamente, porque habla de una vida sumamente activa, porque después de eso, dice en el 10, dice estar firmes, procurar hacer firmes nuestra vocación y elección, haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Lo que está hablando allá Pedro, es de una vida preciosa, o sea, una vida que no tiene que vivir en el suelo, o sea, una vida caída, derrotada, derrumbada, sino más bien, dice una vida preciosa, que no cae, que no cae, es lo que está llevándonos allá, en esta escalera, porque dice, abundan, fíjense que en el versículo 8, dice, haciendo estas cosas, en vosotros, que están en vosotros, y abundan, no nos dejarán estar ociosos. Allí la palabra, pleonazo, que habla de abundar, está hablando de multiplicar, o sea, esto se está como que reproduciendo, es el comienzo, fíjense, de la vida cristiana, la fe es el comienzo, pero hasta dónde quiere llevarnos Dios, precisamente a una, al punto, climas, que mencionan esta, en esta escalera, pues tiene que ver precisamente, con el amor, y una de las cosas, por las que Pablo, este Pedro, está exhortando, con todo, todo este fervor, pues es que él sabe, que ya pronto está, para morir, vean allá, el versículo 14, sabiendo que en breve, debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor, Jesucristo, me ha declarado, también yo procuraré, con diligencia, que después de mi partida, vosotros podáis tener, en todo momento, memoria de estas cosas, cosas, entonces a Pedro, le importa muchísimo, que lo tengamos presente, y todavía, ya en el capítulo 3, versículo 1 y 2, cuando dice, que esta es la segunda carta, que os escribo, en el 2 dice, para que tengáis memoria, de las palabras, que antes, han sido dichas, por los santos profetas, y el mandamiento, del Señor y Salvador, portado por vuestros apóstoles, fíjense, tener en memoria, estas palabras, una de las cosas, que habla, de la importancia, de ustedes hermanos, en su papel, de líderes, de pastores, o líderes, que están ministrando, a la iglesia, en la importancia, de hacer recordar, estas palabras, yo creo que, hay muchas cosas, que claro dicen, ya las sabemos, o ya las saben los hermanos, que necesidad hay, de recordarlas, pero el asunto, es que si es importante, y Pedro lo sabe, o sea, les escribe a hermanos, a expatriados, a gente, pero dice, yo les recuerdo, no es que no lo sepan, sino que quiere, que lo recuerde, que lo tengan presente, que lo tengan claro, claro, ¿no? ¿Para qué? Pues porque, viene el día del Señor, y en este contexto, de Pedro, pues también habla, no de los falsos maestros, de los falsos profetas, entonces, y ya estos falsos maestros, ya no son a veces, de afuera, sino de a un mismo, dentro de la iglesia, ¿eh? Entonces, por eso, los hermanos, tienen que tener, o tienen que estar, totalmente, arraigados, y, una de las cosas, a las que nos lleva, precisamente, allá en el versículo, al final del capítulo, tres, en el versículo dieciocho, fíjense bien, cómo, cómo termina, esta, esta carta, dice, antes bien, crecer, crecer, hermanos, allí todavía, sigue el desafío, dice, crecer, en la gracia, y en el conocimiento, de nuestro Señor, y Salvador, Jesucristo, ese es el desafío, y estas, estas cartas, pues estas, estas cartas, que nos habla, en fin, nos, nos lleva, hasta un punto, que nosotros, tengamos madurez, crecimiento, y yo creo que, tomando las palabras, de la hermana, que nos estaba haciendo el recorrido, por la palabra precioso, yo creo que también, aplica, vidas preciosas, hermanos, es lo que el Señor, quiere, porque al final de cuentas, Él quiere presentarnos, ante Dios, sin manchas, sin arrugas, como vidas santas, hermanos, alguien quiere hacer, algún último comentario, pues sobre este breve, vistazo, de las cartas de Pedro, porque todavía, vamos a entrar ahorita, a que veamos Juan, y aplicaciones, que aplicaciones, hermana, sí, sí, nada más, un comentario final, aquí en la segunda carta de Pedro, sí, en el capítulo, uno, verso, ajá, adelante, nada más resumir, Pedro, precisamente preparando, esté listo, contra los falsos maestros, porque el mismo, este, hace pases a su propio, apostolado, ministerio, y dice, yo no llegué a ustedes, con pápulas, yo no les vine a contar cuentos, y él hace referencia, a, a tres eventos, uno de ellos es, cuando Jesús estaba siendo bautizado, dice, verso 17, pues cuando él recibió de Dios, Padre, hombre, gloria, le fue enviado, dice, la magnífica gloria, la voz que decía, es mi hijo amado, del cual tengo complacencia, es decir, está haciendo referencia, al día del bautismo, el Señor, en el 18, dice, y nosotros seguimos esta voz, semeada del cielo, cuando estábamos con él, en el monte, hace referencia, al momento de la transfiguración, en el 19, pero no nada más esto, y este es el texto clave para mí, la 319, tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual las seis vienen a estar atentos, como una antorcha, que alumbra en lugar oscuro, se refiere a la palabra de Dios, y hace referencia, a que ninguna escritura, ninguna profecía de la escritura, es de interpretación privada, y nunca fue traída por voluntad humana, sino que Dios utilizó a hombres, que hablamos, y necesitamos por el Espíritu Santo, esto es un punto fundamental, para nosotros como creyentes, particularmente los creyentes boasistas, que la escritura es la base, de nuestra fe y práctica, para no hablar de Adán, de las palabras, ¿verdad? En ese sentido, sobre todo, el que acaba de decir, ya sé que voy a partir de este mundo, ya sé que no voy a estar, no quiero que se desolvide, todo lo que les he dicho, pero si se desolvida, tenemos la palabra que les he escrito, para llevar todos, por pasos maestros, gracias hermana, muy importantísimo, lo que la hermana nos ha comentado, y efectivamente, nosotros, ¿verdad?, descansamos nuestra fe, nuestra práctica, en la palabra de Dios, la sustentamos allí, y fíjense que efectivamente, cuando Pedro habla, en esta carta, de segunda de Pedro, cuando dice, ¿verdad?, nosotros hemos visto, con nuestros propios ojos, su majestad, está hablando, efectivamente, de la experiencia, de conocer al Señor, ¿verdad?, allá en el monte de la transfiguración, la fe, la fe, este, no está, no está sustentada en fábulas, sino en hechos, en hechos, este, comprobados, en hechos reales, en hechos que se sustentan, en el Señor, ¿verdad?, y efectivamente, allí, allí descansa la fe, y es lo que Pedro presenta, un testimonio, de esa vida, de una vida, que siguió al Señor, hasta el final, y bueno, pues la tradición, la tradición, nos habla de que Pedro, muere precisamente, crucificado, pero él dice, que no es digno, de morir crucificado, como el Señor, así de que, a él lo crucificaron, con la cabeza, hacia abajo, y en ese sentido, pues él habla de una humildad, y el reconocimiento, pero efectivamente, la palabra de Dios, y habla aquí también, ¿verdad?, de la inspiración, allá en el video, yo les hago una observación, cuando dice, que nunca la profecía, fue traída por voluntad humana, sino por hombres, que hablaron siendo inspirados, por el Espíritu Santo, y eso es fundamental, también, porque de alguna manera, aquí estamos estudiando la palabra, y la palabra, la creemos, y la fundamentamos, como inspirada por Dios, entonces, allá en segunda, de Timoteo 3, 16, cuando habla que toda la palabra, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para guiarnos, ¿no?, entonces, habla de la palabra, inspirado, como un soplo, como el soplo de Dios, de allí viene la palabra de Dios, y en este término, que está usando, inspirado, está hablando, de guiados por Dios, o sea, Dios da su soplo, pero también, Dios guía, y obviamente, sabemos que todas estas personas, bueno, los escritores, de la palabra de Dios, ellos no son los autores, de la palabra de Dios, son los escritores, o sea, los instrumentos, que Dios usó, para hacer llegar su palabra, pero el autor, de la palabra de Dios, de toda la Biblia, de cada libro, pues es Dios mismo, es el autor, es el que da el soplo, como lo dice allá, en Timoteo, y aquí, guía a los hombres, a que escriban la palabra, y yo creo que también, tenemos que pensar, que también Dios, nos guía a nosotros, para estudiar su palabra, claro que, nunca, nunca la terminaremos, de estudiar, de comprender, porque siempre, el Espíritu Santo, este, trae en nosotros, manera de entender, entendimiento, ojo, no hablo de revelación, la revelación, está dada, y está cerrada, la revelación, que tenemos en la palabra, lo que nosotros, tenemos, es iluminación, que Dios nos abre, nuestros ojos, que Dios nos ayuda, a entender, no la guía, de su Espíritu Santo, muy bien hermanos, pues este, no sé si alguien, quisiera hablar, solamente de algún, aspecto práctico, de cómo aplicamos, la enseñanza, de Pedro, si alguien quiere, hacer algún comentario, los hermanos, los que no han hablado, por favor, un último comentario, para que, demos un vistazo, a las cartas de Juan, en este tiempo, que nos queda, a ver hermanos, me gustaría que hablar, a los que no han hablado, hermano Gerardo, por favor, si quisiera compartirnos, algún pensamiento, hermano, este, de Zacatecas, hermano Nelson, a ver hermanos, nadie, nadie quiere hablar, todos quieren pasar, al siguiente tema, sí, bueno, a ver hermanos, de Monterrey, que levantó la mano, que está allá, al fondo, por favor, pase, hermano, hermano, pues nadie quiere hablar, nos hay que aprovechar, ¿verdad? Sí, hermano, yo me quedé, a ver esta cosa que habló, mi esposa, que me gana siempre todo, dice, 1, 2, 2, 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis caer la ignorancia, de los hombres insensatos, bien, y aquí decían, hermano, que hay gente, que nos ataca, por todos lados, pero cuando ven, ven bien, que estamos haciendo como cristianos, con eso de Dios, se quedan callados, no tienen que atracarnos, igualmente, hemos llegado a lugares, a repartir ropa, a repartir despensa, a repartir, por toda la palabra de Dios, y la gente dice, este, oye, si no ayudas, nos toques, la gente de allá, si no, es apoyar, lo que ellos hacen, déjanos que ellos hagan, lo que ellos están haciendo, lo hacen muy bien, déjanos, inclusive, la gente nos cuida, nos protege, ¿por qué? Porque saben que íbamos bien, para el pueblo, aparte de la palabra de Dios, tenemos también cosas que entregar, es una cosa preciosa, hermano, usted te hablaba de los inmigrantes, aquí en Monterrey, no, y en toda la República, está la cosa muy tremenda, pero, ¿qué es lo que se ve aquí en Monterrey? la iglesia, la primera iglesia, estaba trabajando muy fuerte, con la gente, de los inmigrantes, para pronto conocemos, toda la problemática, y los trenes de allá, desde Honduras, Salvador, toda la gente que viene, viene nuevo, viene impresionado, porque no hay trabajo, no hay soluciones, para mejorar la vida, vienen perseguidos, hay una excursión, de todo, bueno, de todo ahí, y ¿a dónde va todo? A la frontera, con Estados Unidos, para mí, cuestión personal, es cuestión política, entre los gobiernos, algunos saben, todo esto a decir, qué bueno, ojalá se mejore, pero bueno, está sufriendo, todas las fronteras, está sufriendo bien duras, ya no hay como contener, a toda la gente, que está llegando, es una cosa bien tremenda, se los comparto, hemos ido a, a Laredo, Texas, y bueno, vemos la gente, la caravana de gente, que está acostada, en las plazas, acostada, en los, en los, los levales, pura gente, que está llegando, inmigrantes, gente, bueno, que no tienen, a dónde llegar, está respondiendo, la iglesia, evangélica, bien bonito, está trabajando con ellos, lo está evangelizando, viene a todo dar, gracias por eso, pero ahora, bueno, ahora, hace 15 días, para atrás, vamos por ahí, por Laredo, nos tocó ver, lo que nunca, habíamos visto, nos tocó ver, una caravana, muy grande, de gente, africana, africana, gente africana, 200 africanos, queriendo entrar, a Estados Unidos, Estados Unidos dice, no, no entras, porque no, está en prueba, está en política, muy fuerte ahí, pero ya llegó también, a la parte ya, fuerte también, africanos, para, pues, lo que es, lo que es, lo que es, es tremendo, quieren pasar, a fuerza, para los americanos, no los dejan, que nos engañó, para venir por acá, quién sabe, porque también, quién sabe, solamente, ellos saben, entonces, están sufriendo la parte, la frontera, bien tremendo, para darles alimento, darles sustento, entonces, los meten a todos, una cosa bien tremenda, y esto, bueno, algún día, va a acabar, este, pero sí, bueno, es una cosa, bien fea, que lo ve uno, que está uno, analizando, bien tremendo, y, bueno, hay que hablar por ellos, y tenemos que compartir, la palabra de Dios, que es lo más importante de todo, ya les da un apoyo, por todos lados, pero siempre, la palabra de Dios, tiene que vivir, impactar con eso, y siempre, dice Dios, palabra, claramente, tú tienes que, ponerte las órdenes, de tu autoridad, te guste, no te guste, que es prepotente, tú, lo mismo de Dios, tienes que ser, dos hijos, a la palabra de Dios, ya sea, el presidente, el gobernador, todo, no te amante como es, tú eres un hijo de Dios, tú tienes que ser, el tiempo, delante de ellos, hermano, nos da coraje, nos da coraje, pero, tenemos que ser, hermano, hijos de Dios, que tienen que reflejarse, a la gente, y la gente se va a dar, pues, de que realmente, la época diferente, en el cristiano, que lo está compartiendo, ¿verdad? Eso, eso, todo lo más, sí. Sí, hermano, gracias, efectivamente, pues, bueno, este, el hecho de, las oportunidades, para que el pueblo de Dios, participe, testifique, proclame, pues, ahora, están, surgiendo, o sea, hay muchas oportunidades, que uno tiene que verlas, ¿no? Y bueno, este, efectivamente, nos llama, ¿no? Dios, a fe, luminares, en este mundo, y yo creo que todos esos, inmigrantes, ¿cómo es, urgente, sin esperanza? Pero, en la palabra de Dios, es también para ellos, para darles esperanza, así como nos las ha dado a nosotros, Dios nos ha dado esperanza, Dios nos hizo renacer, para la esperanza viva, una esperanza, basada en hechos, contundente, que es real, que es genuina, y obviamente, pues, el desafío, hermanos, de crecer. No, que los hermanos de Houston, quieran comentar algo más, hermanos, para cerrar esta sección, e irnos a, las cartas de Juan. Si quieren, todavía, algún breve comentario, o pasamos. Sí, hermana, este, si me escuchan, ¿verdad? Sí. A mí se me hace bien interesante, hermana, Pedro, 1, 3, 1, 3 y el 1, 23. A ver, 1, ¿qué, perdón? 1, 3 y 1, 23. Ajá. Utiliza, hermana, la palabra renacer. Esa palabra la estaba buscando, y quiere decir, y quiere decir, es enajenado, es engendrar de nuevo. Esto a mí me manda hasta el principio de la creación, fíjense. ¿Por qué? Porque Dios sabiendo con Adán y Eva que iban a ser eternos o iban a ser sin pecado, la caída del pecado nos separó ya sin esperanza, pero bueno, Dios preparó a su Hijo para que viniera a salvarnos y darnos, no solamente a sanarnos, sino a renacernos, volvernos a engendrar. La palabra renacer es volver a engendrar, porque sabemos que la simiente que ya está en nosotros, pecaminosa, pues esa se tiene que tirar, y es algo, es una, es un renacer, es una esperanza viva. Ahorita con todo lo que estamos pasando a nivel mundial, pues toda la gente, hermana, como usted al inicio lo mencionaba, todo está caído, pero hay una esperanza. ¿Y por qué el número 23, el versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre? Ahí nos está mandando ya al estar con Dios directamente, y que esa será nuestra esperanza, somos peregrinos, estamos sufriendo, sí, pero tenemos que dar un poco de lo que Dios nos dio, para que la gente tan necesitada, como son los inmigrantes, y es la gente en general perdida, tenga, tenga esa nueva esperanza en Dios solamente. Entonces, es como desde, desde Pedro, menciona y nos manda, bueno, a mí, yo ahorita lo estaba chicando, y nos manda hasta la creación, y él puso un, un remedio contundente, que es, este, la, la esperanza viva de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano, muchísimas gracias, por hacernos, este, enfocarnos en esas expresiones, y en ese contenido, de que efectivamente, él nos hace renacer, él nos hace renacer, para una esperanza viva, y eso es bien importante, en una, en una sociedad, este, en una sociedad, que, en ti, está muerta, ¿no? Muerta sin Cristo, muerta en pecado. Entonces, realmente, eso nos hace ver la dimensión, de todo lo que Dios ha hecho en nosotros, cuando él dice, verdad, allí en Pedro, que él nos sacó de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado hijo. O sea, es algo que no podemos, quizás, dimensionar, hermanos, el valor, tan grande, del que nosotros, seamos hijos de él, el cómo nos dio ese privilegio, de ser hijos de él, y, y bueno, esa es una gran bendición. Hermanos, pues, el tiempo se nos agota, tenemos que ver un poco, hermanos, por lo menos un vistazo, a las cartas de Juan. Vamos, ubicándonos allá, en la primera de Juan, vamos a echar un vistazo, primera, segunda, tercera de Juan. Yo creo que nos vamos a quedar sin Judas, ¿eh? Porque, ya, este, no va a haber, no va a haber tiempo, pero tenemos allá Juan, el escrito de Juan, las cartas de Juan, más o menos, se escriben entre 90, 95, desde Éfeso, que es el lugar donde Juan, ha desarrollado, su ministerio. Entonces, este, tenemos allí, hay varias similitudes, fíjense, de las cartas de Juan, de la carta de Juan, con el evangelio de Juan, que es el mismo autor, del evangelio de Juan, este, tenemos allí, este, un, habla del verbo, el verbo de vida, y, habla mucho de, el principio, el principio, también nos habla, aspectos importantes, en esta primera carta, sobre el amor, habla de Dios, de amor. ¿Pero cuál es el propósito? ¿Por qué Juan, escribe esta carta? A ver, ¿alguien quiere comentarlo? Porque, la misma carta, lo dice, allá, en el 2, 1. ¿Quién quiere leer, hermanos, 2, 1? Porque, tenemos que entrar, ¿cuál es el propósito, de escribir Juan? A ver, hermanos, sí. Dice, hijitos míos, estas cosas, os escribo, para que no peguéis, y si alguno hubiera pecado, abogados tenemos, para con el Padre, y a Jesucristo, el justo. Así es. Hermanos, nos escriba, para que no peguéis. Entonces, este, es un propósito, y, en el 1, 4, también habla, de otro propósito. Dice, estas cosas, os escribimos, para que vuestro gozo, sea cumplido. ¿No? ¿Cómo quiere, cómo queréis, qué desea para nuestra vida? Una vida sin pecado, ¿no? Una vida santa, y también una vida de gozo, una vida de gozo. Dice, para que vuestro gozo, sea cumplido. Ahora, fíjense la parte, así como Pedro hablaba, de haber sido testigo, de la transfiguración, de haber visto la majestad de Dios. Fíjense que también, Juan hace alusión a esto, porque dice, vean allá, en el 1, 2, dice, porque la vida fue manifestada, dice, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto, oído, os anunciamos. Fíjense, habla de la experiencia, de la experiencia, de lo que él vio, de lo que él vivió, de lo que él escuchó, eso es lo que está compartiendo, y lo está compartiendo, porque pues él es un discípulo del Señor. Entonces, y luego volvemos al versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él, os anunciamos. Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en él. Ahora, en el tiempo de Juan, la parte esa de las tinieblas y la luz, el bien y el mal, era algo que se estaba allí dando, pero habla aquí, Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en él. Habla del Dios de amor, y habla también de un desafío, habla de permanecer, y eso nos remite mucho a Juan 15, ¿verdad? De permanecer en la vida, y dice, el que dice que permanece en él, lleve de andar como él anduvo. Habla de guardar los mandamientos, es lo que nos está hablando este Juan. ¿Qué aspecto importante? Él está tratando, porque fíjense, habla de hijitos, abogado tenemos, y eso hay un pafaje, ¿verdad? Que hemos usado muy, este, digamos, muy conocido, ¿verdad? Que si nosotros hubiésemos pecado, abogado tenemos, a Jesucristo. Hermanos, ¿cuál es la situación que puede llevar a los creyentes en mancharse con este mundo? Hay situaciones que pueden caer, cuando descuidan quizás su vida de fe, su vida de seguir al Señor. No estamos, no somos que, no vulnerables, o sí podemos llegar a caer, pero aquí dice, que tenemos un abogado, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, a Jesucristo, el justo. ¿Cómo experimentamos esa gracia, hermanos? ¿Cómo la, ustedes la han podido ver? ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguien quiere comentar? Hermano, adelante Ernesto, hermano Ernesto. El libro de, bueno, la carta de Juan, del apóstol Juan, es conocido como el discípulo amado, el del amor. ¿Por qué? Porque cerca de, estaba yo viendo, y cerca de nueve veces, aparece la palabra repetitiva. O sea, él, y en el 1-2 dice, lo que hemos visto, nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos, tocante al verbo. O sea, ellos estuvieron viviendo, con nuestro Señor Jesucristo, y él está encargado, de, 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 transmitirnos exactamente, cómo se comportaba Jesús con ellos. Y, y por eso, yo creo que a lo mejor, el 2-1, que dice, estas, estas cosas, os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, no solamente, a lo mejor, se refería, a los que caen en pecado, y, 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 y duran ahí en el pecado, sino que nosotros, hermano, que tratamos de vivir, digo, tratamos, porque no lo vivimos, una vida salga, este, ahí también nosotros nos aplica esto. O sea, que nosotros estamos, eh, sufriendo la batalla, estamos, tratando de agradarle a Dios, pero en cada momento, hermano, en cada instante, estamos pecando. Y dice, o sea, nos quiere transmitir con ese amor, con esa ternura, que nuestro Señor Jesucristo, les, les enseñaba, y les decía, y los disciplinaba en amor, era, era eso. O sea, no, no, mira, y si pecas, abogado tenemos para con el Padre. O sea, no te preocupes, sí, ocúpate en tratar de cuidar esta salvación, tan grande, que ha surgido aquí en esta tierra, por medio de, de mi Hijo Jesucristo, pero no te preocupes. O sea, tú ve y pidele perdón a Dios, y es lo que necesitamos ahorita, nosotros día a día, hermano, están en común arrepentimiento con Dios, no decir, bueno, pues cada domingo vengo, y yo le pido perdón a Dios aquí en la iglesia. No, no, no. O sea, es cada día, esa relación con Dios, tiene que ser casi, casi cada hora, cada minuto, cada vez que nos acordemos, hermano, cada vez que el Espíritu Santo nos redargulle de pecado, tenemos que ir ante el trono de Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Perdóname por lo que estoy haciendo, perdóname por lo que pensé, perdóname por lo que dije. Básicamente es eso, bueno, ahí nos transmite, y a que nosotros contemplemos el amor de Dios, que es que nos dé como padre e hijos, hijitos. Sí, y fíjense que efectivamente, o sea, no es que no, no, este, tengamos una situación en la que no somos expuestos a pecar. Ahora, una de las cosas que precisamente por eso nos, nos va a desafiar, Juan, cuando dice allá en el 2.15, dice, no améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo, ¿ok? Estamos en el mundo, hermanos, o sea, realmente no podemos, para vivir la vida cristiana fuera de pecado, no, no podemos decir, bueno, este, nos vamos a ir a una, pues no sé, nos vamos a ir a recluir en algún lugar. Jesús mismo dijo, ¿verdad? Están en el mundo, yo no te pido que, yo te pido que los guardes del mal, aun cuando estamos en el mundo, y Juan habla, ¿no? De que el mundo, dice, tiene los deseos de la carne, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Esa es una, digamos, una tentación, esa es una exposición a la que estamos. Sin embargo, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Estamos en el mundo, y obviamente en este mundo, pues esperamos y deseamos no caer, no mancharnos, pero aun si eso llegara a pasar, abogado tenemos para con Dios, al Padre, a Jesús. Ahora, aquí, este, una de las cosas en las que Juan va a hablar, sí hermana, adelante, está levantando la mano, sí. Nada más quería comentar sobre este mismo pasaje. Sí. Cuando Juan dice, si alguno hubiera cometido pecado, ahora tenemos para con el Padre, a Jesús. Y que mencionaba que cómo se ha aplicado eso a nuestra vida. Juan está haciendo esta referencia, porque así como hoy, en aquel tiempo, estaban los acusadores, estaban los angustios, los fariseos, los serodianos, y el día de hoy, lo que nos toca, lo que nos toca vivir a nosotros cristianos, es que la gente que no es cristiana, espera ver en nosotros una vida impecable, que jamás, mira, es cristiano, mira lo que hace, espera de nosotros una perfección, que nosotros sabemos que no vamos a tener en esta tierra, pero que la procuramos. La parte que yo no les quiero resaltar es, digamos, la paz o la tranquilidad espiritual que nos da Juan, al decirnos, hablamos de Dios para con el Padre, que es Jesucristo el justo. ¿Quién es Jesucristo? Fue, dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, ese es el punto clave. Él pagó el sacrificio por nuestros pedidos, por nuestros pecados, por los pecados, algo que no pueden hacer ni los aluceos, ni los erodianos, ni nadie. En la actualidad, pues obviamente todos aquellos que nos acusan, los no cristianos, pues tampoco pueden pagar nuestros pecados, solamente por Jesús Cristo. Entonces, para mí, ese es uno de los pasajes que son fundamentales en nuestra fe cristiana. Este abogado que tenemos fue el único que dio su vida, murió en la cruz y pagó con sus pecados. ¿Por qué pudo Él pagar esos pecados? Porque Él sí pudo vivir una vida libre. Y ya de ahí sigue lo demás, que nosotros nos esforcemos en agradarle. Como dice el hermano, si hemos cometido pecado, sabemos que a cada instante a uno de los pensamientos, le pecamos delante al Señor, pero ahora tenemos al Espíritu Santo que nos regalúe. Antes tal vez, como no teníamos al Espíritu Santo, tú decías, no, yo soy bueno, no me le hago mal a nadie. Y te justificabas con el hecho de que como no es que si es una acción física contra alguien, pues entonces tú eres bueno. Pero Dios nos dice que nuestra maldad está desde acá adentro, nuestra mente, nuestro corazón, y el Espíritu Santo nos regalúe desde acá adentro, que ya no está sucio y está contaminado. Entonces, si hubiéramos cometido pecado aún con el pensamiento, abogado tenemos para cumplir y no perdemos nuestra salvación. Se puede romper nuestra comunión, pero no nuestra salvación. Sí, hermana. Gracias, hermana. Y efectivamente, algo que es importante retomar aquí, cuando dice que no solamente por nuestros pecados, dice, sino también por todo el mundo. y esto, acuérdense que en el contexto de Juan, esta parte de los gnósticos, de creer que la fe o el conocimiento o el conocer a Dios era solamente de algunos cuantos, los elegidos, un grupito pequeño. Y yo creo que aquí una de las cosas que Juan habla es sobre todo esa parte de que Dios se revela, de que Dios nos ama y es a todo el mundo, a todo el mundo, no a unos cuantos, hermanos. Eso es importante. Ahora, yo quisiera conectar esto que nos dijo la hermana, conectar de alguna forma práctica con lo que habla en la segunda y tercera carta de Juan por el tiempo, hermanos, pero fíjense que cuando nosotros pensamos en pecados, que, bueno, Dios nos perdona y aún como dice la hermana, aún con el pecado del pensamiento, pero fíjense que eso de los pecados no necesariamente es pensar en algo, pues no sé, muy escandaloso, muy grave, hay cosas tan sutiles y miren, una de las cosas que habla, ¿verdad? Aquí, Juan, en la tercera carta de Juan, cuando, bueno, insta que Gallo, a que Gallo, este, él reciba a los misioneros itinerantes, pero hay un personaje allí que, pues no, no, este, que Juan dice ten cuidado con él, versículo 9, no he escrito a la iglesia, pero Dios, al que le gusta tener el primer lugar entre ellos, no los recibe, por esta causa, dice, si yo fuera y recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que los quieren recibirlo, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia, ojo hermanos, tenemos gente tipo caudillos en las iglesias que quieren tener el primer lugar, que, que quieren disputarse ese lugar, eso del querer ser el número uno, eso no crean que es algo, es algo, no es algo liviano, sino es algo también grave, ahora, aquí dice, ten cuidado de él, de, de este, diótrefres, ¿cuántos diótrefres hay en las iglesias, hermanos? Gente número uno, gente que expulsa, fíjense, expulsa, yo no sé qué tan poderoso liderazgo habrá tenido este diótrefres como para llegar a ese grado de expulsar a los hermanos, y todavía aquellos que recibían a los creyentes, obviamente, este, no los quería, pero hay un, hay un hermano que hace contrapeso en esta carta, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno, ¿sí? El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, dice, todos dan testimonio de Demetrio, aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero, así de que, hermanos, en la vida de fe, en lo que vemos en estas comunidades, pues son situaciones, son desafíos del diario vivir, pero que son, que pueden ser plasmados, ¿no? En lo cotidiano, en lo real, en personas de carne y hueso, el pecado, y también el triunfo sobre eso, gente que vive de manera diferente, como es Gallo, como es Demetrio, y como son todos los creyentes que practican y que viven la verdad, la verdad a la que estos hermanos han escrito, ¿no? El anciano dice a Gallo, fíjense cómo se describe Juan, el anciano, pues ya es un anciano de verdad, es el último apóstol que está vivo, y es el que está escribiendo allá en el 90-95, este hermano. Quiero, para terminar, porque ya no nos da tiempo de ver más en las cartas, pero sabemos que Juan es habla del amor y habla del amor al hermano, porque dice el que no ama al hermano, pues no ama a Dios, ¿verdad? Está correlacionado el testimonio y habla mucho de ese aspecto del testimonio y habla de que nosotros debemos amar a Dios, pero nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero y ese amor, fíjense cómo está reflejado en el amor a los hermanos y en la segunda y en la tercera carta de Juan habla sobre esas expresiones de amor a los hermanos. En la segunda pues habla de que hay maestros itinerantes y Él habla de que algunos ni siquiera los reciban, ¿por qué? Porque no traían otras doctrinas. Estas dos cartas como que en la segunda de no recibir y en la tercera hay que recibir los hermanos, hay que recibir a los que han salido porque dice que continuaron, que salieron en el nombre del Señor sin aceptar ni siquiera recibir nada como sueldo, pero ellos proclamaban la palabra de Dios. Y quiero nada más terminar con algo importante que me llama la atención en Juan. Tercera carta de Juan capítulo, bueno, el único capítulo en el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. No estamos hablando de la teología de la prosperidad, que hay quienes piensan que Dios nos quiere en todos los sentidos prósperos, pero yo además lo que quiero llamar la atención es lo siguiente. Dice que Él quiere que sea próspero, es verdad, en salud, pero dice así como prospera tu alma, así de que la prosperidad, hablando en estos términos, comienza primero desde adentro. O sea, ese bienestar, esa salud espiritual, emocional, ¿sí? Es lo que Dios quiere y de hecho el hecho de que tengamos a un abogado es precisamente para darnos salud, para darnos salud espiritual, que nosotros seamos sanos, no del pecado, de aquello que nos mata, de aquello que nos lleva a la muerte, pero el Señor quiere que vivamos. Y dice, como consecuencia, pues quiero que te vaya bien en todas las áreas de tu vida, así como prospera tu alma, es decir, en primer lugar estuvo el aspecto espiritual y ya después lo siguiente. Hermanos, pues miren, estamos a un minuto creo de terminar y lo único que quiero hacer hermanos es decirles los siguientes, vamos a tener una diferente modalidad para la próxima clase, que es la última clase, estaremos viendo Hebreos, yo creo que unos minutos para comentar algo de Judas que ya no pudimos comentar en esta clase, y Hebreos y Apocalipsis. La verdad hermanos, estos libros, bueno, Apocalipsis por sí solo ameritaría que fuera una materia por lo, por lo, digamos, por lo complejo, por lo amplio, por lo interesante, por lo apasionante y también por el desafío que es ese libro. Sin embargo, hermanos, vamos a hacer solamente una, una, un vistazo en general, pero quiero decirles lo siguiente, vaya, voy a dividir la clase en equipos. Para la próxima clase tenemos equipos que quiero que hagamos lo siguiente, Hebreos para la primera hora y para la segunda hora Apocalipsis, los vamos a dedicar como para a revisar, pero sí quisiera que por equipos, equipo número uno, equipo Monterrey, que yo veo que fue el grupo también numeroso, equipo dos, Houston y equipo tres, Zacatecas y Baja California, ¿sale? Equipo uno, Monterrey, equipo dos, Houston, equipo tres, Zacatecas y los de Baja California. Para el equipo de Monterrey, para Hebreos, capítulos uno al seis, por favor, hermanos, ustedes repártanselo, ¿qué van a tener que comentarnos de esos pasajes? Pues algo importante, ¿cuál es la enseñanza principal? ¿Cómo la puedo aplicar? Al menos de una sección. Voy a repartir los pasajes. Hebreos uno al seis, Monterrey, Hebreos siete al diez, Houston, Hebreos once al trece, Zacatecas y Baja California. Así de que hermanos, van a tener cada equipo unos quince minutos para compartir de una manera pues muy puntual aspectos sobresalientes de esos pasajes y muy brevemente de cómo lo podemos aplicar. Repito, Hebreos uno al seis, Monterrey, Hebreos siete al diez, Houston y Hebreos once al trece, Zacatecas y Baja California. En cuanto a Apocalipsis, hermanos, Apocalipsis es un material que ustedes tienen allá, el libro, el libro del hermano Garrett, el comentario de Apocalipsis. Ese libro está dividido por unidades. Así que unidades uno al cinco, Monterrey. Unidades uno al cinco, Monterrey, que serían los capítulos del uno hasta el catorce, Monterrey. Es unidades por uno, dos, tres, cuatro y cinco. Unidad seis, bueno, se me hace que mejor para que no sea tan gravoso. Del uno al cuatro, hermanos de Monterrey, cinco y seis, Houston, siete, Baja California y Zacatecas y el ocho, todos. La conclusión de la nueva creación, capítulo veintiuno y veintidós. Voy a repetir nuevamente la designación de los pasajes de Apocalipsis para la próxima clase. Unidades uno al cuatro, Monterrey, que es del capítulo uno al capítulo once, Monterrey. Unidades cinco y seis, que es del capítulo doce al dieciséis, Houston. y la unidad siete, Baja California, capítulo diecisiete al veinte. Sí, hermano Gerardo y los hermanos de Zacatecas, hermano Franklin. ¿Sí? Ustedes van a tener su participación, hermanos. Y el último, todos, nueva creación. Yo quisiera que también en el tiempo que vamos a distribuir para comentar esos pasajes de estos dos libros, vamos a, espero que así nos quede tiempo por lo menos para que de cada grupo, algunos hermanos, especialmente el grupo grande de Monterrey, también los hermanos de Houston, que unos tres, cuatro, y los demás también puedan compartir, hablando de en general, del vistazo que hemos visto del Nuevo Testamento dos, ¿qué les impactó, hermanos, en este recorrido, aunque sea un poco apresurado, en este recorrido del Nuevo Testamento, ¿qué verdad les impactó, qué pensamiento o qué vertículo les impactó? De una manera muy breve para poder compartir todos en la próxima clase, así de que están divididos los pasajes, el próxima clase, así como los mencioné en los pasajes, cada grupo vamos a tener la participación, así de que hermanos, les animo a que hagan su último esfuerzo en estudiar estos libros, ahora sí que la clase la tenemos el próximo sábado, y les invito a que todos nos conectemos pues en el tiempo para aprovecharlo al máximo. Muchas gracias hermanos por su atención, por su paciencia, quisiera despedirme solamente con una palabra de oración, deseando que el Señor los bendiga, y aunque hemos visto todo ahorita, pues estos tiempos solamente son para dar como que breves vistazos, yo les animo a que estudien sus materiales, a que vean sus videos, y que sobre todo tomen un tiempo, ¿verdad? Esto es tomarse tiempo para estudiarlo con calma y permitir que Dios nos hable. Oamos hermanos y con esto nos estamos despidiendo. Amado Padre Celestial, muchas gracias te damos por tu amor, por tu bondad, por la bendición de estar conectados, reunidos, Señor, de diferentes lugares, pero con un interés y un deseo de aprender de tu palabra. Deseamos Padre que tu palabra, Señor, eche profundas raíces en nuestra vida y que dé fruto hermoso, porque tú eres precioso y quieres de nosotros vidas preciosas. Señor, que nosotros podamos vivir de acuerdo al llamado que tú nos has dado, de acuerdo a la identidad que tú nos has dado, Señor, de ser tus hijos, de ser amados, de ser perdonados, de ser, Señor, guardados por ti. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y bendíceles en esta semana de estudio, que tu palabra, Señor, hable a nuestro corazón. Gracias por esta bendición de estar unidos en este propósito. En Cristo Jesús damos gracias y oramos. Amén. Hermanos, un fuerte abrazo y saludos a todos. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego, hermanos. Gracias por su participación. Hasta luego. Bye. Abograd and destrucción. Paso y y Gracias.